Bueno, mientras nos despedimos le agradecemos la presencia Mi boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Besos chicos, adiós No tizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo tus ojos Cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo, mi amor Así va, mamá Creo que quiero, quiero, quiero que separe el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oír tu voz hablándome De los días felices que aún no me diste y tembler Ya me voy Tengo mucho que dar, no te conozco aún Pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único Tanto amor que entregar hasta que llegues tú Algún día sin pensarlo Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar despacio Algún día, una mañana Sentirás que te hago falta Y en tu interior Vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Hasta que al final Otra oportunidad Para recomenzar Pensar Abrir las alas y volar Esperas estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón La temo es fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te habré de alcanzar Me hipnotizas Y caigo entre ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo Amo tus ojos cuando me miras Me hipnotizas Y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo Amo, te amo Amo, te amo Mi amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para que enciendas la chispa Que me hace explotar ¿Cuánto tiempo tendré que esperar?